¿Tú crees que estás grabando ya? Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Me he cargado mi Xbox, no que es broma Pero de momento no voy a seguir con los tutoriales que he estado haciendo hasta ahora muy rápido 1 parte 1, parte 2 del RGH ya que he tenido un problemita con esta placa Trinity y os voy a comentar aquí pues algunas cositas cositas que muchos de vosotros que pues iniciaréis por primera vez en este mundo del RGH y os pueden pasar este tipo de cosas los más experimentados pues ya sabrán por qué vienen estos problemas pero bueno, yo lo voy a comentar aquí ya porque no hay vídeos que realmente expliquen los problemas que pueden surgir a la hora de hacer estas cosas a tu consola que a ver, destacar que no he roto la consola pero sí he tenido que parar el tutorial por algunas razones que veréis a continuación vamos a darle más fuerte a la luz para que podáis ver la placa pues bastante bien os voy a enseñar primero la consola como está la he restaurado con la NAND original y la he dejado pues sin piratear al final ¿de acuerdo? está totalmente ¡ay! ¡ay! que me desdoblo ¡ay! os voy a enseñar aquí la consola ahí estáis viendo un primer plano de la consola una placa Trinity que bueno aquí estamos viendo las piezas que he utilizado como digo todo iba muy bien a leer la NAND a escribir la NAND de puta madre el problema ha venido pues con los chips los chips estaban bien soldados gracias a dos chavales a Sergio Games y a no sé el nombre dadme un segundo porque bueno me han ayudado la verdad por a José a José a Sergio Crazy Games que bueno he estado hablando con ellos y tal siempre me han pues dado su punto de vista y su opinión ya que ellos están bastante acostumbrados a hacer este tipo de cosas el caso es que yo tenía bien soldado estos dos glitchers ¿eh? el Cool Runner de Team Executer bueno el clon ¿eh? y el X360 Run en su versión 1.1 que sería el rojo y los dos no me han glitcheado o sea cuando ya he escrito la NAND con el archivo ECC modificado para que bueno la consola ya no botea normalmente sino que tienes que instalar el glitcher para que botee y vas al shell donde te muestra la CPU key y toda esa mierda ¿de acuerdo? pues el caso es que no me glitchea la consola y por eso primero he instalado este chip que por cierto lo he instalado no sé cuántas veces porque no sé cuántas veces a ver si lo puedo enfocar bien chicos pues bueno este chip lo he instalado no sé cuántas veces porque como podréis ver que si quitando resistencias que si puenteando algunos no sé cuántas combinaciones he usado aquí he quitado dos resistencias he puenteado ese aquí he quitado dos resistencias primero he puenteado este luego he quitado este puente y lo he puesto a este lado he quitado la resistencia de arriba no hay forma a mí al menos no ha habido forma de que este glitcher cuando se tiene que usar o sea no da ni siquiera luz no parpadea y este glitcher no está roto porque si lo he enchufado con la nant original y el led azul siempre está activado no sé qué ocurre la verdad con este glitcher con este tampoco con este tampoco he logrado ir al shell no he tenido señal en la consola con el jr programmer me ha ido de puta madre para leer la nant para escribir la nant y para programar este glitcher pues me ha ido bastante bien como digo el problema aparte de los glitchers que los he instalado varias veces cada uno han sido muchas veces de soldar y ha llegado al punto de que en una soldadura que veréis bueno como veis la consola al final como digo la última vez que instalé el jr program bueno estos cables no los he soldado más que una vez simplemente ahora los voy a quitar porque a esta placa ya no la voy a tocar más la dejaré original y dejaré el lector disfrutando del lector el t3.0 y listo tengo dos más xbox aquí para jugar con ellas así que esta de momento la dejaré y ahora veréis por qué luego quitaré esto he instalado lo que sería al final he vuelto a flashearla con la lanta original como veis la consola pues no hay ningún tipo de problema metiendo la flash original simplemente enciendes la consola y como podréis ver en pantalla funciona todo perfectamente es como si estuviera de fábrica aquí aquí no ha pasado absolutamente nada funciona de maravilla si creo que la monto y listo lo que voy a enseñar ahora es lo que me ha pasado con las soldaduras dejadme un momento que apague la consola tirando del cable bueno ya he apagado la consola como veis luego me quedará quitar estas soldaduras y listo el problema me ha venido aquí atrás señoras y señores el problema me ha venido aquí atrás al pues al instalar al soldar tantas veces el punto post cero que se encuentra ahí detrás y como veréis hay un jodido punto negro ahí y si es que he volado al hacerlo tantas veces porque claro los glitchers no me arrancaban y claro y yo donde estás hijo mío ahí 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 hay una forma de que los pueda acercar un poquito más pero bueno ahí veis un agujerito que está negro y está vacío pues sí he volado ahí está he volado la soldadura esa de tanto pues meterle al final se me salió la puta soldadura y qué pasa ahora que tienes que recurrir a otro punto que solo hay un punto que está o sea no me sirve aquí he intentado rasparlo un poco pero es que no no me sirve no me sirve no coge ahí ya el estaño ni nada y bueno y el punto donde se hace ahora alternativo es que ya lo he quitado quitas el disipador el ventilador y está justo aquí justo por aquí dentro hay otro punto también que es súper desgraciadamente pequeñito y dicen que es mejor usar un post fix y no sé qué y tienes que raspar ese puntito y bueno lo he mirado lo he raspado un poquito y tampoco no ha habido ninguna forma de conectar el cable ahí así que de momento chicos voy a dejar esta placa de lado de lado y creo que también adquiriré lo que sería el run amarillo porque este la verdad que tienes que modificarlo demasiado y al final a mí pues no me ha funcionado qué queréis que os diga no me ha funcionado voy a comprar un par de run perdón un par de glitchers más voy a comprar el AC en su versión 3 voy a comprar también el run amarillo para probarlos y algunos más voy a probar algunos más haré un lote de glitchers aquí por si las moscas no funcionan otros pues iré probando con otros porque al final las primeras veces las primeras 7 veces que estaba todo instalado correctamente no esta maldita trinity no ha querido glitchear y no sé por qué porque realmente la flash la NAND estaba correctamente escrita y leída y escrita porque es que cuando tú escribes la NAND con el archivito para que te muestre la shell la consola no bootea normalmente y eso hacía no booteaba normalmente necesitaba el glitcher para bootearme el shell pero no han querido glitchear no sé sí sí lo que ocurre aquí porque las conexiones las he revisado una y otra vez creo que no estaba fallando en esto de este estoy dudando de la configuración no sé si sería la más óptima o algo pues no lo sé la verdad que no lo sé pero bueno la primera experiencia como veis ha sido un poco así sorpresa pero bueno amigos míos yo no me desanimo yo cuando tenga más material voy a seguir con mis vídeos que estaba haciendo las dos primeras partes que he subido de este tutorial son correctas así que las dejaré de momento porque el tema que vimos de desmontar la consola y de cómo leer la nant e instalar el j runner el j programmer perdón o el nant x que sería la misma instalación pues básicamente es así no cambia en nada a partir de ahí pues ya luego yo enseñé que a lo mejor modificaría o sea instalaría el rojo pero en el tercer vídeo pues ya vendré con otro glitchear ya veremos con qué glitchear acabaré con nosotros con las otras xbox que tengo por aquí para seguir probando pero bueno que sepáis que en breve estaríamos otra vez dándole caña al RGH en xbox comentadme por aquí qué opináis de esta experiencia yo creo que hemos hecho bien en comentarlo porque en muchos vídeos pues gente de que ya sabe simplemente te hacen la tutela así súper rápido que apenas te enteras de nada y uno cuando lo hace por primera vez porque esto ha sido la primera vez pues ya veis que surgen problemas pueden surgir problemas o sea a lo mejor a ti no te saldrá ninguno pero Pepito y a mí me van a salir no uno sino que dos tres primero los glitches no glitcheaban luego una voladura he jodido una una soldadura de la placa por soldarlo una, dos y no sé cuántas veces le he dado a ese punto y al final ha terminado volando así que ya estaba cansado estaba ya haciéndolo así y ha volado soldadura lo que hay es lo que hay estas cosas pasan así que no os preocupéis opinad qué pensáis de esta experiencia de estos dos primeros vídeos os ha gustado os ha gustado que os haya comentado esto que estoy comentando ahora mismo espero que opinéis que sacáis alguna conclusión lo más experimentados y nada yo creo que son cosas que pasan y bueno hay que seguir dándole porque así uno aprende de verdad a base de errores a base de golpear con la cabeza en el suelo uno a veces se da cuenta de los errores que ha hecho y nada a seguir mejorando hasta el próximo vídeo chicos chau chau Gracias.